Eso es lo que es. ¿Tú crees que te la vas a ir todo bien? ¿Ya tiene alguna hoja esta producción discográfica? Porque yo sé que el tema que traen ahorita es el del juguetito. ¿Cuál otro tema? Se va a llamar el juguetito. Traemos otros temas por ahí. Otro que se llama la pimpona. Pero ahorita se la echamos de aquí. ¿Perdón? El tema está medio fuerte, pero ahí con el servicio de ustedes no se lo vamos a dar. Y traemos otro también que se llama Amor de Aventura. Y también se lo echamos por el posto. ¡Vámonos, recio! Pues vamos a continuar con más música de los muchachos. ¿Es más? Lo vamos a presentar para que vean la materia exclusiva que trae este grupo. ¿Por aquí su servidor? Carlos Ramírez, ¿cuál servidor? ¿Y por acá? Hugo, alias El Huesos, Rubón. El Huesos, qué bole. Hay de todo. Hay pa' todas, ¿qué? Hay pa' todas. ¿Por acá la acordeón? Hola, buenas noches. Yo soy Miguel Rodríguez. Hola, ¿cómo estás tú? Así, siempre. ¿Por acá? No, ché, soy Carlos. Póngate, te puedo un poquito. A ver, corazón. Sí, sí, se alcanza. Ay, tú tranquilo y nerviosa, hijo. Sí, chiquillo. Chiquillo. Ay. A ver. Hola, ché, mi nombre es Gustavo. ¿Cómo te quedan? Gustavo. Muy, muy, muy seriecito, muy ruiseño, pero, ay, perdón. Pero se me hace que es el más. Mande. A ver, Renato, ¿qué? Ah, 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 ay, ay, tenías que ser. Mira, qué presumido me salió el Renato. Me imagino que los muchachos son de San Gentecas, ¿verdad? Oh, qué pasó. Ahí están. Ahí están. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿De dónde son los originarios, chavos? Pues somos de diferentes lugares. Yo soy de Michoacán, a Calixto. ¿Todo? ¡Todo alto y Jalisco! ¡Ah, ándale! ¡Traemos palisquenses! ¡Buenos pa' jalarnos, muchachos! ¡Traemos michoacanos! ¿Qué puedo decir a los michoacanos? Me dan miedo. Y andamos bien, bohomians. Guanajuato, por acá. ¿Cómo vamos a continuar con más música de los muchachones? Ahí está, presentándose el grupo. ¡Materia Exclusiva! ¡Es un gran aplauso para ellos! Gracias, gracias. Vamos a echarle arriba a música. Algo también original. Por aquí, esos amigos de Materia Exclusiva, para que les guste. Privada Music. Aquí estamos al cien con ustedes. Y por nada que nos apoyen con este bonito tema. Se llama Amor de Ventura. Algo original. Que viene por ahí también. Ya está en Yoto. Búscalo. Y esto dice... ¿Qué quieres con amor? Me de esas... ¿Por qué debo decirse? Pero bien sabías... Que no sería para ti. Y dices que todo el tiempo Cuando me siento sol Y quiero que me sientes sol Cuando me siento sol Seguir con ella sabía Seguir con ella que es reina de mi vida Lo que te quiero de todo De toda aventura El amor que pasa el mundo Que se acercerá Y quiero que me sientes sol Y a veces que eres mi vida Y quiero que me sientes sol Y te vas a dejar que me sientes sol Y quiero que me sientes sol Amigüem Amigüe Amigüe Todos estos entregas, en el paso que yo vivo A cedar en el recuerdo, el corazón en el sonido Es lo que me haces, es lo que siempre me enamorará Si no es de ti y en tu lado, solo me enamoraste Es lo que me enamoraste, es lo que me enamoraste Es lo que me enamoraste, es lo que me enamoraste Es lo que me enamoraste